La promotoría de cerámica de la Casa de la Cultura preparó desde este jueves una muestra de cerámica infantil del primer semestre. Quienes deseen conocerla pueden hacerlo totalmente gratis. Desde el 20 hasta el 27 de junio estará disponible en la Casa de la Cultura la muestra del proceso infantil del primer semestre de la promotoría de cerámica. En ese proceso está dividido en tres niveles, uno, dos y tres, y eso depende de la dificultad o las técnicas que han visto hasta el momento. Va a estar abierta todos los días, desde en la mañana y en la tarde. La asistencia a la muestra no tiene ningún costo, por el contrario es una forma de mantener vivo el legado de la población. Bueno, la invitación es para que apoyen el proceso de cerámica, que es muy importante para el municipio porque es la recuperación también de nuestra memoria y es muy importante que conozcan desde los niños qué se está haciendo para recuperar esta memoria. Más de 50 trabajos podrán apreciarse en la exposición.